Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al hermano pueblo cubano. Mi nombre es Orlando Flores Alicea, miembro del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba para una edición más de Puerto Rico. Somos Caribe. El tema que estaremos reseñando el día de hoy será la Revolución Nacionalista de 1950. Para esta edición, contaremos con los testimonios de algunas personas que participaron activamente en la Revolución Nacionalista, así como de algunos testigos de dichos eventos. Estos testimonios fueron grabados hace más de 30 años, por lo que algunos de sus protagonistas hoy no se encuentran entre nosotros. Tras cuatro décadas de dominio imperial sobre Puerto Rico, iniciado por la invasión del 1898, los Estados Unidos confrontaban la contradicción de proyectarse como los paladines de la democracia a nivel mundial, mientras mantenían una colonia en el Caribe. Así idearon un mecanismo para escapar del escrutinio internacional, el colonialismo por consentimiento. Concederían a Puerto Rico cierto nivel de autogobierno, pero siempre sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Someterían a votación por los puertorriqueños una constitución, pero que solo entraría en vigor si la aprobaba el Congreso, y Puerto Rico retrendía su carácter de posesión de los Estados Unidos. Así nació el Estado de Libra asociado, engañoso hasta en su nombre. Cuando se conoció al inicio de esta farsa, el Partido Nacionalista, bajo la inspirada dirección de don Pedro Alviso Campo, determinó replicar con un alzamiento armado. Alviso era plenamente consciente de la imposibilidad de una victoria militar, pero inspirado en parte por la experiencia nacionalista irlandesa que en sus años universitarios había conocido a Imo de Badalera, proponía la resistencia revolucionaria por el tiempo que fuera posible, de tal manera que se llamara la atención del mundo entero hacia la ignominia que planificaban en contubernio el Partido Popular Democrático y el Imperio. El 30 de octubre de 1950, al mediodía, de cara al sol como relataría uno de sus combatientes, se inicia el alzamiento desde las montañas de Dajayuya y también en Utuado, Ponce, Peñuela, Yalco, Arecibo, San Juan y otros municipios. El llamado era converger en Utuado y establecer allí el eje de la resistencia. La revolución nacionalista encarna uno de los capítulos más importantes en la lucha por nuestra independencia. A pesar de que fue brutalmente sofocada al cabo de dos días y que llegó al cancelamiento ilegal de miles de independentistas, hubiera sido parte o no de la revolución, marcó un hito de confrontación con el Imperio y cimentó la figura de don Pedro Rizucano. El proceso revolucionario se extendió hasta el 1954, pero el 1 de noviembre del mismo año, del 1950, los nacionalistas Oscar Collazo, Criselo y Torresola atacaron la Casa Blea en Washington, residencia temporal del presidente Truman. Criselo cayó abatido. Luego, el 1 de marzo de 1954, Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero atacaron el Congreso. A partir de la revolución del 1950, se exacerbó la represión contra el independentismo puertorriqueño. Los hombres y mujeres condenados a cárcel enfrentaron terribles condiciones de encierro, entre ellos el insigne poeta Francisco Matos Paoli, quien cubría de poema las estrechas paredes de su celda. Ninguno flaqueó y al día de hoy, la gesta gloriosa que se inició ese 30 de octubre continúa iluminando a todos los que luchamos por la libertad de nuestra patria. La iniciativa de Puerto Rico está en las manos exclusivas de los puertorriqueños que defiendan la independencia de Puerto Rico con el valor y el sacrificio que se necesita. Don Pedro, pues, es el hombre que abraza la cruz como el Cristo. Es el Cristo puertorriqueño. Tomamos el cuartel en Ayuya y el pueblo de Ayuya. Y así, pues, empezó a entrar la Guardia Nacional. Mataron a Carlitos Irizarry. Mataron a otras personas que quisieron luego probar que eran parte de la revolución, que no lo eran. Pero ellos, pues, lo pusieron como parte de la revuelta. Incluso hubo un compañero que en una corte fue acusado de haber matado a un propio compañero. Eso es mentira. Lo mató la policía. El día de la revuelta en Ayuya, la toma del poblado de Ayuya, para esa época yo me desempeñaba como pintor en el barrio de Río Grande, la casa de don Felipe Rivera, que en paz descanse. Pues, empieza una lluvia de balas. Y noté que dos aviones iban sobrevolando el tejado de la casa y disparando con una ametralladora. Entonces, la señora y yo nos agotamos, porque me entropecé con ella a mitad de camino. Y para proteger nuestra vida nos tiramos, nos agastramos boca abajo y las balas pasaban por encima hasta que llegamos gateando hacia la casa de los suegros mismos. Y allí estaba el suegros y demás gente con miedo y parado. Entonces, yo le ordené que todos se acostaran porque podía venir una bala y partirlo por el cuello. Pues, el grupo de combatientes donde yo fui uno de esos integrantes, pues, llegamos al pueblo de Ayuya, desde el baje de Coabey, donde nos dirigimos hacia el cuartel de la policía que en ese tiempo era de madera. Y entonces, nos dirigimos así a la policía que se encontraba en los altos del cuartel, segundo piso, donde Helio Torresola y Carlos Irizagre y demás compañeros, pues, le pedimos a ellos que se unieran a nosotros, que no queríamos pelear contra ellos, porque estábamos defendiendo una causa justa y noble y queríamos que ellos se unieran a nosotros para luchar juntos y así no tener que dejar mal sangre de hermanos contra hermanos. Y entonces, ellos, la contesta que nos dieron fue que tiraron así contra nosotros sin nosotros tener defensa solamente unos drones que se encontraban frente al cuartel, en donde nosotros pues nos perpetuamos detrás de esos drones para poder librarnos de las balas que venían de arriba del segundo piso del cuartel. entonces, pues, ahí, cuando estábamos combatiendo, al instante Blanca Canales se subió al segundo piso a la terraza de la farmacia Guillermo Hernández, donde enalboló la bandera puertorriqueña junto a Libertos Marín y se proclamó la república en Jaiunya. Llegamos a la conclusión de que la única forma en que nosotros podríamos obligar a los Estados Unidos a aceptar su participación en lo que estaba sucediendo en Puerto Rico era formando un escándalo grande dentro de los Estados Unidos. Entonces, se nos ocurrió la idea de ir a Washington y allí, pues, sobre el terreno estudiar el lugar más apropiado para llevar esa acción a cabo. Y esa misma noche sacamos todo lo que necesitamos, ropa, maleta, dinero, cuántas cosas necesitamos y nos preparamos para salir al día siguiente. Al día siguiente nos encontramos temprano en la mañana en la estación de Grand Center en Nueva York. ahí sacamos dos boletos de ida para ir a Washington y una vez que llegamos a Washington nos encontramos a hospedaje en un hotel por ahí y entonces nos dedicamos a conocer la ciudad, a estudiar los sitios estratégicos de la ciudad y a seguir discutiendo los planes. para allá para el 31 ya habíamos decidido que no era necesario atacar personalmente a ningún funcionario del gobierno sino que era suficiente formar un escándalo bien grande que se hiciera oír en los distintos rincones del mundo en la ciudad de Washington la ciudad capital de los Estados Unidos donde está donde reside el presidente de los Estados Unidos que es a su vez el comandante en jefe de las armas armadas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y creo que don Pedro Alviso Campos aquí en Puerto Rico no hay que considerarlo a la luz de una política común de tipo maquiavélico o algún sino hay que considerarlo a base de la exaltación absoluta de la libertad ver tú por primera vez tu bandera de Puerto Rico flotar libre en tieja libre puertorriqueña es algo que no tiene comparación no tiene precedente y para mí fue algo especial porque yo ayudé a Blanca a desplegar la bandera que no fue flotar en sí fue desplegarla en el hotel de Jaiuya la amarramos en el balcón y la impresión fue tan tremenda que muchos de nosotros cuando la vemos allí puesta nos abrazamos y lloramos juntos yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana sangre del indio sangre del indio sangre de la raza sangre de razas antiguas que nos dejaron su herencia que llegaron a mi tierra de distintas procedencias que llegaron que llegaron a mi tierra de distintas procedencias yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana sea libre y soberana porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana que llegaron agradecemos al productor al señor Arturo Vega por darnos su consentimiento para la utilización de sus imágenes grabadas y a don Heriberto Marín por darnos dirección para llevar a cabo este proyecto agradecemos a la audiencia del canal Caribe por acompañarnos y nos despedimos diciéndoles que la solidaridad jamás será bloqueada muy buenas tardes as Gracias por ver el video.